Bueno, pues la juventud de hoy en día, somos muchos, estamos muy conectados y nos importan los problemas, no solo que nos afectan directamente, sino que hay a nuestro alrededor y que gracias a la gran conexión que hay entre nosotros, pues creemos que se dan en otras partes del mundo. Entonces ya somos muchos jóvenes los que estamos tomando partido y activamente nos estamos involucrando en asociaciones, unas organizaciones, unos movimientos para intentar cambiar la sociedad en la que vivimos hoy y en la que viviremos en el futuro. Entonces por ese motivo la juventud tiene una voz, tiene un mensaje que decir y la Unión Europea en este caso tiene que escucharnos.